Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, tengo noticias. Dime. Le voy a proponer matrimonio a mi novia. No me digas, yo también lo voy a hacer esta noche. Yo también. El amor, el amor no se acaba. El amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones, tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, eso es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo, si soy la tormenta, también serás parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido. Cásate conmigo. Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo. Seré tu marido, amante y mejor amigo. Y de eso con un adiós de testigo, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, eso es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Sin sol y la tormenta, también serás parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido. Cásate conmigo, cásate conmigo. Dímelo sin ventre, compadre. Tú vas a ser el padrino de boda, este es el millón. Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo. Cásate conmigo. Ay, hombre. Dímelo sin ventre, contigo soy más fuerte. Porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Pon la mano en el pecho, mi amor. Mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones, tengo algo que preguntar. Dice, cásate conmigo. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, eso es el destino. Cásate conmigo. Ay, cásate conmigo. Cásate conmigo. Ay, cásate conmigo. Si soy la tormenta también será parte del camino. Quiero estar contigo. Con Dios te lo pido. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. I thought you were playing. ¡Suscríbete!